No te debería Desear tus brazos, morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan, es lo que dicen Pero a escondidas La luna irrumpe por mi ventana Y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo Y que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos Para hacernos eso Cuando tú me tocas No son mariposas Son luciérnagas longas Y se prenden todas Y contigo brillo No importa el castigo No me siento sola Cuando estoy contigo No, no soy la misma Vuelo tu música en mi cabello Y me fascinas Si nadie entiende lo que tenemos Me escaparía La luna irrumpe por mi ventana Y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo Que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos Para hacernos eso Entre mis muñecas Y mi colcha rosa No ven que he cambiado Y que no hay candados Para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola 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 Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me daña ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho que eres nuestro lado No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Ajá, que no es porque no me quieras Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección Dices que me daña ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho que eres nuestro lado No puedes hacerme daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías Me querías matar La vida Tengo tanto miedo de que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo, ya casi te vas y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada, me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente como robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Podría darte lo que nadie le pide, vestida de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré, no importa lo que pienses nadie te haré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me morirá o lo lograré Ya no seré precavida total si te vas, déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente el acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo, ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di, vestida de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré, no importa lo que pienses nadie te haré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me morirá o lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca a las gachas de que hablan No tiemblo de miedo si no, tan lo que te quiero Voy a darte lo que nadie le di, vestida de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré, no importa lo que pienses me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder, prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Me morirá o lo lograré Lo lograré Lo lograré Todos quieren que me aleje de él Que haces de lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo, le creo Le creo que la luna es de queso Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer La voy a creer Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy con él No me dijo que no tiene dinero Dicen que él es malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso y si él me diera otro beso ¿Qué más así me miente? Yo la creo Con los ojos cerrados y letras de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo contigo en él Con los ojos cerrados yo la quiero creer Con los ojos cerrados yo la quiero creer La voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Desear tus brazos Morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan Es lo que dicen Pero escondidas La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo pero nunca tú Tú eres mi sol, mi cielo Y que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo, hacerlo entre tus besos Para hacernos eso Cuando tú me tocas no son mariposas Son lucianagas longas y se prenden todas Y contigo brillo, no importa el castigo No me siento sola Cuando estoy contigo No, no soy la misma Vuela tu música en mi cabello y me fascinas Si nadie entiende lo que tenemos Me escaparía La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo pero nunca tú Tú eres mi sol, mi cielo Que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo, hacerlo entre tus besos Para hacernos eso Entre mis muñecas y mi colcha rosa No ven que he cambiado Y que no hay candados para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola Que no quieres lastimarme Ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado Cuando me miraste con esa sonrisa Que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tu gran tepecho Quieres me salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Ajá Que no es porque no me quieras Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado Cuando me atrapaste En las cuatro paredes De tu habitación Cuando bajaste mis defensas Y me hiciste frágil Con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nerviosa Y sin respiración Antes de entrar en mis sueños Y cambiar mi rumbo Hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarme No querías notar Dices que me voy ahora Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo Porrote a mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomarte a ver Yo el querer no salvaba No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Tengo tanto miedo De que olvidas lo que te quiero Y de que con el amor El paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución Que no ahoga el deseo Cuidándonos salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto Te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Te estira de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses No importa lo que pienses Nadie le haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré O lo lograré Ya no seré precavida Total si te vas Déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Me sirve de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Nadie le haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré O lo lograré Cristales de azúcar Replican la luna Lágrimas de alivio Te muestran caminos Un paso más cerca Las gachas se quedan No tiemblo de miedo Si no Tan lo que te quiero Voy a darte lo que nadie le di Me sirve de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me moriré O lo lograré Lo lograré Todos quieren que me aleje de él Que es de lo peor Que es de lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo Le creo Le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso Que más así me miente yo Le creo Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados yo confío en él Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy con él No me fijo que no tiene dinero, dicen que él es malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabela Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno, le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso y si él me diera otro beso que matas y me miente yo Le creo Con los ojos cerrados y letras de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo contigo en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer, le voy a creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz